Ha habido mucho estrés, miedo, tristeza, ansiedad. Por ejemplo, ahora ya no quiere dormir sola, casi siempre duerme con su hermana. Yo a los papás, de verdad les digo, paren a respirar. Me hablan muchos papás muy seguido y me dicen, es que mi hijo tenía sus rutinas ya totalmente establecidas y de repente no se me quiere dormir a la hora. Hay días que se levanta y no se puede estar sentado quieto, dejan de comer. Generalmente tienen trastornos en la alimentación y pueden tener trastornos de sueño. Hemos visto cada vez casos en niños más pequeños y más pequeños de ansiedad. Antes esta parte de ansiedad y estrés se la dejamos como que solamente a los adultos. Ahorita ya se hizo de forma más generalizada y los niños, como precisamente los niños y niñas, no saben exactamente cómo lidiar con ella, pues es un poco más difícil, mucho más difícil. Otro detalle que yo he notado, sobre todo con mi niña más pequeña, es que ella tenía dominadas ciertas cosas, ciertas situaciones. Y por ejemplo, ahora ya no quiere dormir sola. Ella casi siempre duerme con su hermana. Duermen las dos en el mismo cuarto desde pequeñas, pero ahora ella no solamente quiere dormir en el mismo cuarto, sino en la misma cama. No tiene nada de malo que nuestros niños también se den cuenta que nosotros estamos aprendiendo. Incluso está bien, porque ellos sienten que como papá también estamos teniendo estos sentimientos, de que también nos estamos redactando. Pero nos ayuda mucho como padres eso. Saber, una, hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos y eso es válido y eso no es malo. Obviamente hay que hablarles con la verdad y hacerles saber que es una situación seria, pero pues también hay que darles las herramientas para que ellos las puedan enfrentar esas situaciones. En este caso, pues el lavado de manos, el uso del cubrebocas y por ejemplo ahora que ya están en la escuela de manera presencial, pues yo me he sorprendido mucho porque ellas han sabido, pues ellas con la información que les hemos dado y también sus maestros obviamente en la escuela, yo voy y las recojo y las veo en la fila con su cubrebocas guardando su distancia. Pero pues ellos tienen que saber también hacer las cosas por ellos mismos. Creo que es la emocional y la parte social. Recordemos que nuestros menores van a las escuelas y no solamente aprenden la parte académica, sino aprenden a relacionarse, aprenden a cómo lidiar con situaciones cotidianas. Ahorita digamos que todas estas situaciones cotidianas se las quitaron. Tienen una amiguita muy especial, Renata se llama, y dicen, ay, ya quiero que abran la frontera, ¿por qué no se va el coronavirus para que abran la frontera? Ese es uno de los comentarios que siempre me hacen, ay, quiero que vengan mis tíos o mis abuelos, ya quiero que abran la frontera porque quiero que vengan, quiero que vengan a conocer dónde vivo, quiero compartir con ellos cualquier cosa. Entonces ese es como que el deseo más grande de ellas con respecto a que se vaya el virus, porque pues quieren compartir, quieren que abran la frontera, es el mayor anhelo ahorita. Ahorita el mundo nos sacó de nuestra zona de confort y una de las ventajas cuando eso pasa, indudablemente hay aprendizaje. Entonces volteamos un poquito esta moneda y esta parte de quizá algo negativo, no sabemos cuándo volvamos a pasar tanto tiempo con nuestros menores, no sabemos si a lo mejor nuestros menores puedan desarrollar en este tiempo nuevas habilidades, quizá música, quizá pintura, quizá nuevas formas de cómo expresarse emocionalmente. Y creo que eso es muy importante retomar, dejando un poquito ya la parte negativa, verle las ventajas también, porque todo tiene ventajas. Definitivamente lo que yo y muchos hemos de estar deseando es que se normalicen un poco más las cosas para poder reunirnos otra vez con la familia como antes, ¿no? Porque sí, todo puede esperar, yo creo que todo puede esperar, pero si ponemos en una escala de anhelos, ¿qué es lo que más deseamos ahorita en este momento? Yo creo que es volver a estar con la familia así como antes.